Que te lo digo yo, es culpable, debes creerme Hola, soy Vicente Torres y este es el episodio número 77 de Atomos de Locar Una cápsula sobre la ciencia forense en acción En cualquier lugar y civilización, los juegos infantiles surgen de modo natural y espontáneo Son actividades importantes, pues nos permiten adquirir y desarrollar habilidades Parafraseando a Jan Peayet No se juega para aprender, se aprende porque se juega Debido a largo tiempo de confinamiento, obligado por la pandemia del COVID-19 Los videojuegos captaron más la atención social En especial, aquellos que para alcanzar la victoria se necesita la cooperación entre participantes Un modesto título multijugador llamado Among Us En español significa Entre Nosotros Salió a la venta en el año 2018 Pero fue hasta el 2020 que su diseño festivo y los divertidos arrebatos de sus jugadores se hicieron populares Debido a que algunos usuarios transmitieron por internet sus intensas partidas Como espectadores, somos parte de obras de misterio, llenas de mentiras y traiciones Pero que también nos hace reflexionar sobre nuestra sociedad Por ejemplo, lo que significa gozar de la presunción de inocencia El juego trata sobre viajeros especiales que deben realizar diversas tareas sencillas para reparar su nave Pero entre ellos hay uno o varios impostores con el objetivo secreto de sabotear y matar al resto La tripulación gana si termina todas las tareas o expulsan a los impostores antes de que ellos acaben con toda la tripulación Cada vez que alguien nota algo raro, como descubrir un cadáver Convocan al instante a una asamblea para decidir a quién despedir de la nave Como resultado de una votación por mayoría simple Después de algunas rondas, se aciertan los tripulantes, ganan la partida Pero si se equivocan, los traidores vencen El juego tiene un estilo de la película de Tink, La Cosa, de John Carpenter Exhibida en 1982 El monstruo se pasea a sus anchas Por lo que la amenaza es clara para los tripulantes Pero el mayor peligro es la asamblea No hay forma de presentar un medio de prueba La decisión de este tribunal montado se basa en quién persuade mejor Durante las discusiones no puedes confiar en nadie Culpas a los demás y te excusas, llenando la partida de reacciones viscerales Y decepciones cuando un inocente es expulsado La mecánica del juego y de este sistema artificial de justicia Es la denuncia, los argumentos y la votación Así que da el descubierto lo ineficaz que es resolver un conflicto Solo basado en la palabra de los demás Por ello, en el mundo real, debemos apreciar la presunción de inocencia Es decir, que la carga de pruebas es responsabilidad de quien acusa Los sistemas legales del mundo occidental comenzaron a adoptar la presunción de inocencia Después de 1789, influenciados por la revolución francesa Así, llevamos menos de 300 años con tal modelo Antes, se suponía en la culpabilidad de todo acusado En especial de los más vulnerables En consecuencia, como vías de solución a los litigios Se recurría a prácticas como la ordalía y la tortura Ya sea en un juego o en la vida real Una injusticia no corrige otra injusticia Así, en un juicio, los testimonios deberían ser considerados Mediante algunos criterios lógicos Como pueden ser 1. Ausencia de increíbleidad subjetiva Es decir, quien testifica carece de motivaciones espurias Como puede ser enemistad o resentimiento 2. Verosimilitud O sea, lo dicho es congruente y posible 3. Carencia de ambigüedades o contradicciones Además de las declaraciones Es deseable contar con medios de prueba Es decir, el auxilio de la ciencia y la técnica para el derecho Tal vez es el mejor camino para evitar que un inocente Sea condenado por error Para terminar, nuestro sistema de justicia Es también un reflejo de nuestra cultura y tiempo De tal modo, es buena idea utilizar dramatizaciones, simulaciones y juegos Para experimentar con seguridad Otras alternativas para resolver pugnas Así, todos deberíamos jugar Al menos una vez Among Us Para agradecer la presunción de inocencia Y el aporte de pruebas durante un litigio auténtico Además de pasar un rato entretenido Y el aporte de pruebas durante un litigio auténtico